Como sabemos hace más de un mes empezó transmisiones la telenovela El Maleficio a las 9.30 por las estrellas y pues esta telenovela pues está protagonizada por Marlene Favela, Julián Gil y Fernando Colunga y la primera actriz Jacqueline Andere que como sabemos pues ella fue de las pocas actrices que participó en la primera versión del 83 con el primer actor Ernesto Alonso y el gran señor telenovela también como que les dio la bendición ya que subo en el primer capítulo gracias a la inteligencia artificial y por eso pues acá les quiero hablar de estas grandes diferencias de algunas que tiene esta nueva versión con la versión original y acá pues sabemos que no está haciendo el éxito que esperábamos y aunque esta gran telenovela pues estuvo muchos años enlatada ya Samarlane Favela dijo que ya había hecho casting hace cinco años para esta nueva versión pero no se hizo hasta ahora en el 2023 y pues en la versión del 83 pues será protagonizada y producida por el señor telenovela Ernesto Alonso y acá pues evaluación ya que la versión original incluso era cultural y pues esta decían las malas lenguas que la realizó como culto a una secta a la cual él pertenecía y pues algo que vi y aunque sabemos que la otra versión la primera pues fue un muy larga ya que pues en aquel tiempo eran solamente 30 minutos de telenovela con comerciales incluidos y pues algo que sí dijo que en la primera versión pues está mucho mejor explicado el parentesco entre Enrique de Martino y el cuadro y pues Julián Gil si existe en la primera versión y su nombre de personaje es Felipe Reina y pues en esta versión hicieron como que una mezcla entre su hijo Raúl el cual estudia todo ese tipo de temas y Felipe Reina quien es socio y brazo derecho de Enrique y padre de Ruth ya que en la original pues el que llevaba el cuadro era su hijo Raúl y el nombre del tipo del cuadro pues era Martín Martínez quien fue quemado en la Inquisición por presuntamente practicar brujería aparte de ser mazón y acá pues según lo que nos dan a entender es que en la ruina donde el primer capítulo Julián Gil saca el cuadro es la verdadera casa de Enrique de Martino y la cual pues se quema en la original al final de la telenovela en la versión original y según pues fue ahí construido un panteón que de hecho pues es un tema muy profundo interesante pero muy fuerte y pues fueron 160 de una hora los capítulos se pusieron y es casi el doble de lo que duraban en esa época y pues prueba de ellos que duró un año y medio al aire y pues acá Teodora es sacerdotista a una bruja blanca oaxaqueña y quien era enemiga de Enrique de Martino y pues según la telenovela la primera versión pues ella es la mamá de Raúl su hijo mayor y por eso ella odia a Enrique ya que se lo quitó y pues en esta versión de 2023 vemos que Enrique de Martino si tuvo una esposa que tan solo con verla pues es más joven que él y pues ahí le dio dos hijos y según acá pues que ya vimos poquito de ella está interpretada por la actriz Ana Belena la cual que la hemos visto en mayoría de telenovelas de televisión azteca como la gran villana de la loba y en huérfanas y acá pues según se volvió loca y perdió la razón y pues según él ella tuvo esquizofrenia pero acá vemos que ella y según a lo que vemos en los capítulos él entregó a ella a el demonio para poder tener el poder que tiene ahora un tipo de sacrificio ya que según lo que le decían los libros para poder acceder a ese poder él tenía que sacrificar lo que más amaba y pues lo que más amaba según en la telenovela era esa esposa o sea Nora y pues ella también ya dio declaraciones donde se iba a estar en la telenovela pero en forma de fantasma pero que hasta el momento pues no ha aparecido y pues en la versión original era interpretada por la primera actriz Norma Herrera quien también hacía Nora y ahí pues ella no muere más bien sigue con vida y pues está divorciada de Enrique ya que nunca la amó y pues la metió en el alcoholismo la volvió nada y pues la termina apartando de sus hijos ya que como él siempre dijo sus hijos le pertenecen le pertenecen a él y no a los y no a la madre que los engendró así que se divorciada de Nora y pues la termina sacando de su familia y no permite que tenga contacto con alguno de sus hijos y pues Nora años después logra vencer el alcoholismo y quiere acercarse a sus hijos y pues ella sabe que contra ese hombre no puede pero bueno recuerden que esta es una primera parte de algunas de tantas diferencias que tienen en estos dos telenovelas de El Maleficio pero bueno recuerden seguirme en mi Instagram que es Pablo y un bajo como Enrique Socho déjenme sus comentarios sobre más diferencias que tengan ustedes de esas versiones y si les gustó el video denle like denle clic en suscribir y activen la campanita de notificación y solamente me queda agradecerles por un año de apoyo y recuerden que ya tengo más videos acerca del Maleficio y esta nueva versión de Fernando Colunga ahora si me despido nos vemos en un próximo video